Despierta borinqueño que han dado la señal Despierta de ese sueño que es hora de luchar A ese llamar patriótico arde tu corazón Ven, nos será simpático el ruido del cañón Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará Vámonos, borinqueños, vámonos ya Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad, la libertad Gracias 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 Gracias